Se anuncia la salida del astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Sol 106.5 Bien señores, ahora nos encontramos con Tania, Tania de Quevedo, la esposa de Arsenio Quevedo Y con William Garavito que forma parte de los abogados de Arsenio Quevedo Entonces vamos a escuchar primero a Tania para que nos hable de esta situación que han estado confrontando desde hace tiempo Y qué visión tiene ella de todo esto Buenos días a todos, muchas gracias En nombre de mi esposo les mando un caluroso saludo Y le mando a decir a todos ustedes que crean en él, que él es inocente y él lo va a demostrar Y yo particularmente, en nombre de la familia, les doy también las gracias por permitirnos llevarle un poco de luz a este caso Que lo han tratado de mantener en tinieblas Pero no existe nada oculto debajo del sol Gracias ¿Qué piensa usted de todo esto? Y de las cosas de las que tiene conocimiento, de las que no tiene conocimiento, ¿qué nos puede decir? Bueno, particularmente yo entiendo que esto es una forma aberrante, si se puede decir De destruir una familia, destruir una persona que toda su trayectoria y toda su vida lo que ha hecho es hacer el bien Contribuir con formaciones de jóvenes Porque no sé si ustedes saben que él es maestro Y allá en San Juan de la Maguana Donde él desde sus inicios de su juventud Sirvió para formar jóvenes Y ahora mismo son todos, profesionales y personas dignas Y aportar también para el buen desarrollo del transporte Ayudar a la sociedad, a los pasajeros Siempre y cuando, tampoco afectando su gremio, los choferes Entonces, yo entiendo que ahora mismo estamos siendo víctimas De manipulaciones, de mentiras, de engaño Entonces, queremos que por favor, por lo menos nos den el beneficio de la duda Que no nos ataquen así Que no nos juzguen No juzguen a mi esposo Sin conocimiento del caso Porque todo lo que se ha vendido Ahora mismo en los medios Es que él es culpable Pero todavía no lo han juiciado Y en base a todas esas mentiras que se han vendido Lo tienen preso Va para ocho meses ya Entonces, y no sé si ustedes recuerdan Que somos víctimas desde el 2011 Cuando en plena cena en mi hogar Nos tirotearon la casa Nos la balearon Y yo con ocho meses y medio De embarazo Tuve que rodar por el suelo Y mis hijos también Estuvimos expuestos Gracias a Dios Un milagro Estamos aquí Y a partir de ahí amenazas de muerte A mí me llamaron varias veces para amenazarme Yo tengo un negocio Tuve que cerrarlo Porque yo no podía estar en un negocio Donde entra tanta persona Amenazándome a mí Amenazando a mi esposo de muerte Estaba corriendo mucho peligro Tuve que cerrar el negocio Seguyeron las amenazas Después viene Viene el problema este Nos inventan este pediente Y esas llamadas No fueron presentadas Las autoridades Investigaron Eso la Fuimos O sea, ustedes hicieron la denuncia Y fueron investigadas Cuando balearon la casa Fueron todos los estamentos Policiales Policiales Investigaron Los de balística Todos Fuimos al palacio De la policía Hablamos con el jefe Le explicamos Las investigaciones Estaban supuestamente Pero nunca Supimos Qué pasó Se quedó ahí Las llamadas Algunas Eran Sin Sin número Pero hubo una Que le llevamos El teléfono El número que salió Y también Supuestamente Investigaron Pero no hubo Ninguna respuesta A nuestro caso Nada Cuando usted dice Que se está destruyendo Una familia Hay un hijo También involucrado ¿Cuál es la situación? No Cuando digo que Están destruyendo Una familia Es en sí El caso De que Nos están Dividiendo Nos están Mi esposo Ahora está En un sitio Y está enfermo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Él está Sufriendo El sufro de gastritis Y la tenía crónica Para nosotros Poderlo Sacar A una emergencia Para que lo pudieran Chequear Un doctor Eso fue Increíble Y yo entiendo Que Él no está Cohibido De su salud Pienso que Eso deberían De permitirlo Después de tantas luchas Y tantas luchas Conseguimos Que lo vieron Especialista Ya está Medicándose Está mucho mejor Estuvo Constipado Por nueve días También Tenía una situación Muy difícil De salud Ya está mucho mejor Gracias al señor Pero Hay otro quevedo Involucrado En el expediente ¿Lo citan? No Bueno Vamos El abogado Si Si le decía Le preguntaba Al esposar El abogado Es William William Garavito William Garavito Si había Bueno Primero su posición general Primero Para que tenga la oportunidad De hacer su introducción Sobre este caso Ante todo Saludarles A tan extraordinario Staff De comunicadores Yo le vengo diciendo Al presidente De una trafín Al señor Quevedo Yo soy su consultor jurídico Y le vengo expresando De la federación Y además Era abogado De una trafín Ahora mismo Porque una trafín Está puesto en causa También en el caso En el expediente Incluye a una trafín Fue demandado Como tercero Responsable Civilmente responsable Estamos dando calidad En virtud En nombre de una trafín De una trafín Y ustedes no han contratado Una oficina de abogados De esa famosa Para que se sume A la defensa La defensa De al señor Quevedo Está sumida De manera directa Por la oficina Y el bufet De Pina Acevedo Él es el que tiene Esa defensa Entonces usted iba a explicar Que usted le había dicho Al presidente De una trafín Al señor Arsenio Quevedo Se quedó ahí Desde que caecieron Los hechos En el año En enero de 2015 Una trafín Alrededor de 15 días más tarde Fue allanada La instalación de una trafín Así mismo Fue allanada también La casa de Arsenio Quevedo Evidentemente Que ante esa situación En ese día Fueron arrestadas 18 personas Inclusive 8 Que estaban de visita En una trafín Fueron llevados Por la policía Tuvimos que pasar La decaín Para que la fiscalía Entendiera Que no tiene nada Que ver esa persona Con una trafín Y lo dejar en libertad Pero al fin y al cabo Lo logramos a través Después de 3 días Consecuentemente Después de esto Iniciamos nosotros Una investigación particular A los fines de terminar Porque estaban Indirgando Imputando una trafín Y a Arsenio Quevedo En esa situación Evidentemente Que al fin De la Dicen que Arsenio Quevedo Está implicado En varios asesinatos Que lavó activos Yo le pedí a ellos Que hicieran una Reconstrucción de los hechos Para poner el tema En el contexto Estoy dando lo que dice Lo que son elementos Fundamentales Que tiene la fiscalía De la reposición Que él junto con Danilo Octavio Reynoso Alias Danilo El Prieto Está implicado En varios asesinatos De choferes Por problemas de ruta Y que usaron Al regidor Edison de los Santos Solís Ney Como ejecutor De una serie de cosas Y los 3 Están sometidos A la justicia Y presos Los 3 Y entre los Trabajadores del transporte Que según el expediente De la fiscalía Han sido Resultaron muertos Víctimas De la supuesta Red criminal Que se ha manejado A través de un atrafín Según la fiscalía Según la fiscalía Más del 63% No llegaba A manos de los choferes Sino que era vendido Y ellos consideran Que ahí hay un lavado Una estafa Y un lavado de activos Perfecto Miren La fiscalía Parte de 3 premisas básicas La primera es Que todo esto Se debe A la A la A la idea A la motivación De adquirir sindicatos Para subir En el En la En la provisión Del estado En materia de combustible Pero establece En su relato Fáctico Que hubo un litigio Entre dos sindicatos Llamados Sichosócrif Y Finatrapego Resulta que Estos dos sindicatos No manejan Vehículos de gasoil Se manejan Con unidades de carro Y consecuentemente Lo que tienen Que el combustible Utilizado Es el gas Pero no tenían Asignación No tienen asignación Esos sindicatos De gasoil Porque se manejan Es con gas Es la ruta De la Meriño Que fue la que ocasionó Y que la situación Ahí mismo Se le cae Ya ese argumento A la fiscalía ¿A quién le manda La refinería El combustible? ¿Ustedes tienen tanques Allí en una trafín? No, una trafín No tiene tanques Los que tienen tanques Son los diferentes sindicatos Ellos son Que manejan El combustible Una trafín Es un sindicato Una federación De sindicatos Permítame aclararles Permítame aclararles Una trafín Es una confederación De sindicatos No un sindicato Es decir Tiene más de ocho sindicatos Dentro de ella misma Y los otros también Conatra es una confederación Y Fenatrano también Y Fenatrano también Por eso mismo Pero ni Conatra Ni Fenatrano Ni una trafín Manejan rutas No tienen contacto directo Con el chofer El sindicato Eso lo tiene el sindicato El sindicato Se afilia a una confederación Que tiene un cabeza En cada lugar Que tiene un cabeza Y maneja Pero al final La negociación Pero la negociación Venga a manos De los choferes O los revenden Evidentemente Porque no pasa Por manos de una trafín Discúlpeme doctor Ah pero la acusación Discúlpeme La acusación es esa Que él manejaba El combustible Y lo vendía Es que falta Una pregunta clave Entonces Espérate ¿Cómo se distribuye El subsidio? Se le entrega A las federaciones El subsidio es fácil ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo el Estado Lo distribuye? El subsidio El Estado Lo único que hace Una trafín es Puntualizar al Estado Dominicano Cuál va a ser La compañía distribuidora Que se va a encargar De buscar el combustible Por ejemplo Pelícano Y otra compañía De esa naturaleza Van a la refinería Retiran el combustible Y lo llevan al tanque Donde se encuentra El sindicato El sindicato Se encarga De la distribución De ese material Pero el contacto No, no, no Pero aparte del tanque Yo entro puntualmente Dame un momentito Es decir Quien hace la negociación Con el Estado Dominicano Es Es maravilloso Oye Quien hace Es maravilloso Porque estamos hablando De un asunto De sicariato ¿No? Sí Entonces estamos hablando Ya de Mételo Del combustible Del combustible Y lavado Que debe ser objeto Si hay investigación Ahí debe ser objeto Digamos De un expediente Totalmente distinto Al expediente Que se está De que se está tratando Pero esto es importante No me han dejado Hacer la pregunta Es objeto de investigación No, pero Es importante Este dato Por todos los sindicatos Por todas las federaciones De poner una investigación Que abarque Todo el que recibe combustible A cada presidente Sindicato Pero la ¿Cuál es la situación? De todo el país Es bueno que el doctor Aclare esto Doctor Doctor Un momentito De las tres grandes Confederaciones La que menos recibe Es un atrafín Doctor Ah bueno Con atras recibe Un millón doscientos mil Galones mensuales Y fenatrado Fenatrado 730 mil galones Y un atrafín 520 mil galones Señores Pero Mi pregunta es esta ¿Quién Quien negocia Con el estado La cantidad De combustible Que recibe? No son los sindicatos De la federación Una federación Que aglutina Un mayor número De sindicatos Entonces obtiene Mayor Por lo tanto Mayor Galonaje ¿Es así? Ciertamente Entonces Si la Se hizo investigación A los otros sindicatos Sobre el uso Que le dan Al combustible Que se le entregó No, solamente Se le ha hecho A una atrafín A partir de este Pediente investigativo Que es lo que Julio plantea Y el ministerio El ministerio estableció Que no había Ningún tipo de evasión Como establecía La fiscalía En materia De combustible Por eso Le mantiene La asignación ¿Cuál ministerio? Estamos hablando Del ministerio De industria y comercio De industria y comercio De industria y comercio Estableció que ahí No hay ningún tipo Que no había Ningún tipo de evasión Por eso le mantiene El subsidio Ok ¿Y sobre los Más? ¿Se le siguen dando El subsidio ustedes? Así es Perfectamente A pesar de la acusación De la fiscalía Porque se investigó Allá adentro Y no hubo No hubo No se contactó Nunca esa realidad Que establecía Supuestamente la fiscalía ¿Y sobre los muertos? Ya ese otro expediente Que eso debe ser Otro expediente Pero bueno Lo está incluido Pero tú te fijas Cómo está todo incluido En una cosa Miren señores El problema es que La fiscalía La fiscalía Se entrampó Mateo Nieves de Jesús Sobernes Guerrero ¿Cómo que se entrampó? Se entrampó Y les voy a explicar Por qué Miren La fiscal del distrito Conforme al tratado De ministerio público Tiene un plazo De cuatro años Para ocupar esa curul Esos cuatro años Se le vencieron El 28 de diciembre Del año pasado Ella ya está Overtime Resulta pues Que ella tiene La facultad De ser reelecta Por otro periodo Más de cuatro años En ese cargo Ok Y necesariamente Necesita un Un expediente Estandarte Sonoro Que la catapulte A ella Para ser reelecta No la religieron A ella ya Todavía Religieron 11 A nivel nacional Pero no a ella Ella sigue En stand by Como muchos otros También Resulta pues Que este caso Para ella Era el paradigma De ella garantizar Su permanencia En ese cargo Consecuentemente Después que dijo Tantas cosas En la prensa Sobre todo el mundo Entonces Al encontrarse Sin prueba Lo único que le queda Es la presión Pero no creo Que la presión Con la perdón De ustedes Yo creo que Jenny Berenice Es una persona Que puede estar Equivocada Con respecto Al expediente De Arsenio Pero es una persona Que se ha ganado Respecto a la comunidad Y ha jugado Su papel Ya esa es otra discusión Vamos con el tema Sobre lo que usted dice Independientemente De eso Como parangón Para lo que usted dice Distinguido Usted tiene que ver Hace 15 días La discusión Que tenía ella Con Laura Pelletier Guerrero Y lo que le respondió Laura Pelletier A ella Que ella lo que anda Buscando es prensa Para mantenerse en el cargo Y no lo dije yo Lo dijo Laura Pelletier Y ella se conoce Usted dice que no hay pruebas Yo tengo aquí Déjeme decirle algo Yo tengo aquí el expediente No vamos a entrar En detalles con eso Son más Son cerca de 111 páginas Pero vemos Que ellos citan pruebas Concretas De todos los hechos Frutos de allanamiento Es algo muy largo Miren lo primero es ¿Cuál es valido El tribunal De esa prueba Solamente 7 Se refieren a una trafín Y al señor que ver ¿Cuál es? Los cuatro allanamientos Que se hicieron Dos en la casa de Quevedo Dos en una trafín Ahí van cuatro Una relación de llamada Entrantes y salientes Del día de los De los dos días de los hechos Con respecto Al regidor Erinson de los Santos Solís Alías Ney Y con respecto a Quevedo Ellos dicen Que esas llamadas Que se hicieron En la misma fecha Que se cometieron los hechos Entre uno y otro Era para la planificación Y la autorización De que se cometiera el asesinato Pero no hay audio Simplemente un reporte De una llamada que entró Y una llamada que salió Ustedes como defensa De Arsenio No tienen Esas pruebas Que se depositaron En En la Las tenemos todas El problema es que son Son cuatro cajas Pero como si no hay audio Si no hay audio Eso pudo ser considerado prueba Por la Por la Por el No será que está En la audio Y la transcripción No hay que ver Pero esa prueba Hay que validarla Si por eso le digo ¿Quién validó esa prueba Si no hay audio? ¿Qué validaron? La llamada Entrantes y salientes Si el ámbito De la imputación ¿Qué dice la llamada? Miren señores Es lo que le decía Al principio Hay un estado De terror judicial En el ámbito A la judicatura nacional Lo que pasa es que Yo te estoy diciendo No, no, no Jurídicamente Técnicamente hablando Tú vas A validar una prueba Para que te la reciban Como tal Y tú me estás diciendo Que la prueba No tiene fundamentos Que no hay audio Señores Cuando se conoce La medida de coerción Hay lo que se llama La cintila probatoria Son simples indicios De si la persona Puede o no Estar vinculada Sí, pero tiene que haber Un vínculo Esas llamadas Entrantes y salientes Porque tú puedes acusar Cualquiera de lo que tú quieras Las llamadas Entrantes y salientes Tiene que haber un vínculo Con el hecho Sobre todo Para darte un año Que es la peor Medida de coerción Que existe Las llamadas Entrantes y salientes Es lo único Que la fiscalía Establece Como vínculo ¿Qué dice en esa llamada? ¿Qué dice en la llamada? No dice nada Porque no hay audio Coño, porque ustedes No hacen un habeas corpus Si no dicen nada Porque el habeas corpus Ya no procede Porque ya hubo Medida de coerción Impuesta Pero si la medida De coerción Se revisa Cada tres meses Y tú estás diciendo Que no hay fundamentos Bueno, pero el Ministerio Público Tiene un año Para determinar Ya tiene ocho meses En dos meses Debe presentar Además de esta prueba Para que hagamos una pausa De la prueba De audio ¿Qué otras pruebas hay? ¿Qué otras pruebas? ¿Qué otras pruebas? Tú mencionabas varias Y nos citaste dos Allanamiento Y nos citaste Las llamadas Entrantes y salientes ¿Cuáles son las otras Supuestas pruebas? Faltan dos Como les dije Cuatro allanamientos A una trafín Ajá Ahí no recopilaron Ninguna prueba Que vincular a Quevedo Eso es lo que ellos Tienen en común Con Quevedo ¿Y los testimonios De los que están acusados De ser operativos Materiales de la valla? No hay testimonios Señores El regidor no acusa El regidor no acusa A nadie ¿Cómo ellos vinculan A regidor? Esta es la acusación completa Pero hay una vinculación De Quevedo con regidor Dice la fiscalía Evidentemente Y de relación de negocio Y lo hemos reiterado Desde el inicio ¿Esa acusación está en algún portal? ¿Cómo no la puedo bajar? No sabría decirle No sabría decirle Permítame responderle La vinculación sigue con el regidor Que dicen que hay Que hay una negociación Que hay relación comercial Déjenme explicarles ese aspecto Como les dije ahorita Hay confederación Federación Y sindicato Ok Los estatutos de una trafín Establecen que inmediatamente Una federación Es decir una entidad Que engloba Más de cuatro sindicatos Se afilia a una trafín El presidente de esa federación Hizo facto Pasa a ser vicepresidente De una trafín Ok De hecho tenemos Trece vicepresidentes En una trafín Son presidentes de federación Lo cual implica Lo cual implica que hay trece federaciones Afiliadas Ok A una trafín Ese es el caso El regidor de Pedro Branco Él llegó Con una federación Y automáticamente Se convirtió En vicepresidente De una trafín Dentro De otros Doce más que había Que son trece ahora De manera tal Que ustedes tuvieron aquí Al presidente actual Al señor Soriano Que era primer vicepresidente Por eso que ocupa la curul De presidente interino Ahora De manera tal Que una trafín No puede decir Que no hay ningún tipo De vinculación Con respecto a Son tanto salir Porque es vicepresidente De una trafín O sea que ese regidor De verdad era de una trafín Ciertamente Ok En ese caso Pero eso no implicaba Que no estuviera afiliado A otras entidades Porque en el atallanamiento De su casa A él le encuentran Un carnet Es de afiliado De conatra Porque yo puedo tener Diez sindicatos Afilio tres A una trafín Afilio tres A conatra Y tres a fenatra ¿Entienden? Entonces Respectivamente Esa es la situación Que hay con Congreso de Alejandro Solís Ahora Como ustedes entenderán Que VEDO Debe tener conocimiento De todas las circunstancias Que se suscitan En las diferentes federaciones Y es normal Que haya un tráfico De comunicación telefónica O personal Con cualquiera De los tres Por eso es que yo no entiendo Como sobre la base De ese vínculo De un presidente Y un vice Un juez puede Decidir una medida De corrupción De un año Eso no tiene lógica Se lo explico De manera sencilla De manera sencilla Y viene ahí el caso De los jueces Que estuvieron presos Como ustedes saben Como ustedes saben Abuelda Reyes Abuelda Reyes Y Francisco Arias Zafa Fueron sometidos A la justicia penal Dominicana Por supuestamente Haber recibido Soborno De parte Del regidor De Pedro Obrano Sí Por los 300 mil Inmediatamente Inmediatamente Me sometieran a mí A usted Al Papa A Quevedo A quien sea Implicado en ese caso Donde hay dos jueces presos Sin vínculo La solución Sin vínculo No te pueden mandar Para la cárcel No es verdad eso La solución del juez Que conoce el caso Era mandarlo a prisión No es verdad eso Tú me disculpas Tú me disculpas Pero eso no tiene Sentido jurídico Si no hay vínculo Con el caso El juez que conoce La medida de coerción Te puede dar Una medida de coerción Benigna Pero no esa No es Esa es la excepción Una pregunta Es la peor de todas Una pregunta Y si hay sangre Maldad En todo esto Pero maldad ¿Por qué? Porque quieren destruir La luz Quieren destruir Un cuadro del PDD De La Piña Te voy a explicar Exactamente José Candidato a diputado Y va a ganar Con una candidatura Ganable en Elías Piña Claro sí Si te lo digo Si te lo digo Con conocimiento de causa Porque yo fui juez Esa sería la lógica José La Luz Pero no es así Quieren destruir Una otra fin Y están utilizando Todos los medios Con conocimiento de causa Porque yo estuve Él fue en la carrera Yo fui juez también Y las presiones Las presiones Que se sienten adentro Las presiones Que se sienten adentro Son inconmensurables Eso no es verdad Nadie está obligado A lo imposible A lo ilegal Se auto imponen La censura Para evitar Cualquier tipo de sanción Oye oye ¿Quién se la va a imponer Ese juez Cuando yo te estoy diciendo Que Quevedo Es un cuadro del PDD ¿Quién se la va a imponer? Dime Hay manos ocultas ¿Pero cuáles son las manos ocultas? Díganmela A mí se me hace La luz A mí se me hace Muy difícil creer Que hay alguien De la fiscalía Que hay alguien Detrás de todo esto Porque se supone Que es un juicio Debe ser el diáfano Y nosotros apelamos La luz Por favor A la justicia Eso no lo queremos O falta información En el esquema Se la voy a explicar fácil Se supone Se supone Que La razón De esa medida de coerción Es garantizar La presencia Del procesado Durante el proceso ¿Cierto o falso? Sí, claro Él tiene antecedentes penales No Nunca Él tiene un perfil De sustraerse del proceso No Jamás Suficientes Para explicarle Son las acusaciones Y los hechos también Un elemento valorable Pero discúlpame Pero es un elemento valorable ¿Sabe lo que pasa? Discúlpeme Mediáticamente Han creado Un monstruo Y yo les pido A todos ustedes Que por favor Le permitan A los fiscales A los jueces Que conozcan el caso Le permitan Demostrar su inocencia Le permitan Conocer un caso Limpio Con pruebas Que sean De verdad Que yo sé Que no las hay Porque yo creo En mi esposo Yo creo En su inocencia Yo creo Que él es Un hombre Incapaz De hacer algo así Lo que pasa Que lo quieren destruir Quieren destruir Un atrafín Y el primer La cabeza es Arsenio Quevedo Lo que yo no entiendo Porque ustedes estaban callados Porque estamos apelando Estamos apelando Apelando a la justicia A la verdad Antes de la pausa Brevemente Señor Garavito Cuando usted decía ahorita No que la fiscal Lo que quiera Mantenerse en el puesto Y necesita un caso grande Le digo Pensando en la audiencia Ya nosotros Cuando vemos estos casos Desde las gradas Estamos acostumbrados A que una de las partes Quiera descalificar A la parte que acusa Para que se caiga O para que no se crea En el expediente Por eso Yo siento que el argumento Es flojo Yo siento que la fiscal No necesita Inventarse un expediente Como este Para mantenerse En la posición De que sus pruebas Sean contundentes O no De que sean válidas O no Ustedes Los abogados De Arsenio Quevedo Y de un atrafín Tendrán la oportunidad De demostrarlo En los tribunales Pero no veo válido Querida Mientras tanto Él tiene ocho meses preso Por favor déjame terminar No veo válido Que se intente Descalificar una persona En la que mucha gente cree Y mucha gente le ataca también Exacto Bueno Él tiene como Y sin embargo Va para ocho meses preso Medida de coerción Dictada por un juez Sí Dictada por un juez María Elena Asustado Tú entiendes Que si la fiscalía Hubiera tenido pruebas contundentes No las presenten En tiempo hábil Claro Tienen plazos Si al año no Esta investigación Inició en enero del 2015 Si lo declaran complejo El caso Que no había sido declarado En ese momento aún La investigación Debía culminar En ocho meses Sí Es decir Alrededor de Agosto Septiembre De año pasado Pero lo declaran complejo ya Posteriormente Claro Cuando vende la fiscal La acusación La presenta En marzo Del cursante Año Las pruebas Más contundentes De ellas ¿Quiénes son? Les voy a enseñar Ahora mismo Cuál es el testimonio Que ella oferta Para justificar Todo esto La prueba Número Veintiuno Testimonio De la licenciada Jenny Berenice Reynoso Ella misma Su oferta Testimonio Sí Juez y parte Ella no es juez Ella lo que es Acusador ¿Cuántas? 134 ¿134 pruebas? Oigan otra prueba ¿134 pruebas? Oye Documentos Testigos y documentos La más fuerte Otra prueba Aquella oferta La prueba Número veintidós Testimonio Licenciado Carlos Calcaño Procurador Fiscal Instituto Nacional Empleado de ella Otra prueba Aquella oferta Testimonio De Johan Newton López La prueba Número veintitrés Procurador Fiscal De ella También Prueba Número veinticuatro Testimonio De Stormy Soto Procurador Fiscal Instituto Nacional También Prueba Número veinticinco Testimonio Licenciado Juanes Robles Procurador Fiscal También Prueba Número veintiséis Testimonio De José Luis La Antigua Procurador Fiscal También ¿Y qué contienen Esas pruebas? Los testimonios No son pruebas Los testimonios De ellos Pero no una prueba Que ellos encontraron Nada ¿Qué es lo que ellos Van a decir? ¿Cuáles tú consideras Que son las pruebas Propuestas más fuertes De la parte Acusatoria? Las más fuertes ¿Cuáles son? Las más fuertes Que existen En número Cítala ahí En número Tendría que verificarlo No, porque tú conoces Ese pediente entero Se trata de un examen De balística Ajá, ok Que se hizo la pistola Del señor ¿Quién dijo? No, de Arsenio no No hay una prueba De balística Ni del regidor Ni del regidor ¿Y de quién entonces? De Amaury Cabrera ¿Quién es ese? Ese es un policía De uno de los sargentos Que está preso En este caso Ok ¿De lo que es? Donde él Donde una Una El casquillo Da congruencias Con uno de los casquillos Recuperados En el lugar De los hechos Del 17 De enero Del 2015 Porque en el hecho Del 2014 Con ese plomo ¿Quién mataron? Vamos a Con ese plomo A Overni Guerrero Alia Limpia Bota Vamos a hacer una pausa Y el proyectil Lo pusieron En comparación Con el casquillo El proyectil no Dice el casquete El casquillo El casquillo no prueba El casquillo prueba Bueno El plomo La estría del plomo Vamos a continuar Vamos a una pausa ahora Cambio y fuera Claro Esa Esa